¡Muy buenas a todos, chavales de que lo ven y comentando! Y hoy estoy en Minecraft Estoy con... Tristan11165 Y bienvenidos también a mi canal Vale, tenemos un problema, se nos echo de noche Por la tontería esta de... De... que se nos va Llevamos como 6 veces que hemos entrado al mundo este tío Y a ver si ahora podemos A ver, te cuento Tienes que hacerlo muy rápido Gírate a la izquierda Si, sigue recto, recto, recto RESTO, 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 RESTO RESTO, 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 RESTO RESTO, 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 RESTO RESTO, 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 RESTO Izquierda Izquierda Sigue recto Sigue recto Pues sigue recto ¿Ves la montaña? Voy a ti si te veo Si Tu si estas allí Estas allí ¿Me ves? A ver, aquí hay una montaña Si hay una montaña Ah, si, hola Hola Pues vente para acá Si, antes de que venga un enderman de miedo otra vez De esos raros Quiero comerlo Vente, que esto ya esta Eso es lo primero Osea, tengo que correr rápido No saque... Aparezca otra vez o... Yo te cubro Hola Hola corredor Hola Que pasa Ven a casa y en el cofre tienes de todo Buah, pues voy corriendo Yo mientras voy a ver si... Si soy capaz de conseguir un poco mas de nivel de experiencia Corre Cristian, entra adentro, siiii Vale Eh, eh, un arquero Oh, que bien Un arquero Oye, mi arco lo deje en casa Vale, voy a coger Voy a coger mis cosas Joder, que gusto Me voy a volver aquí otra vez Y teniéndolo todo Esperemos que no se nos vaya otra vez la conexión Porque me cago en todo Esperemos Yo me voy a por el creeper ese que hay allí Me falta la pechera La pechera de falda ¿Te falta la pechera? Si Eh... Pues yo no la... Yo no tengo mas Se habrá quedado por el camino No, no puede ser No se Pues no la tengo A ver si es que la tengo puesta Que vale, puesta no la tengo No debería de faltar nada A lo mejor es que se rompió Pero no se Las tenemos todo... Tenemos todo muy nuevo Como para que se rompa Vale, comida Ey Mapa El mapa si que me falta El mapa si vale A ver Que hay mas por aquí De comida que tenía yo No me acuerdo Voy a coger esto mismo Yo si me lo permites No me quites el arco No, no, el arco para ti No, prefiero que lo que es tu Que eso te... A ti te va bien Es que lo estoy echando en falta ahora mismo Vale, me falta la pala Yo creo que ya está todo Yo creo que ya está todo Yo con llegar al nivel 17 Ya no Podemos dormir Ostia ¿Camas? Ahí hay Camas por esto Solo hay, pero hay para hacer más A ver que mire ¿Qué necesitamos? Lana Lana Una de lana blanca Y una de lana negra A ver A ver así, claro Prueba a ver si Te deja hacer una en cama Vale Voy ahí Yo creo que si se podía hacer con lana diferente Mira, estoy en el nivel 17 Vamos a probarlo a ver Cerdito pa' mi No, no me deja porque necesitamos una de lana más Ah, pues ya la tengo yo Ah, pues bien Pues la dejo aquí La dejo... La dejo todo aquí Y tu ya después Vuelve Lo voy a dejar todo en el cofre justo O sea, abajo a la izquierda Lo que pasa es que no se yo si nos conviene perder Las coordenadas de la casa ¿Tu sabes cual son las coordenadas de la casa? Ah, ah No me acuerdo Me lo dijo un chico Un suscriptor lo dijo Pero no me acuerdo ahora No me acuerdo Como que coordenadas era Porque lo dijo y todo Pero no me acuerdo ahora Bueno, también tengo que decir Que vamos a ver Un momento Si hay gente Para invitar Pues no No hay nadie No hay nadie que esté para invitar Lo digo pues Lo dice algo Que no hay nadie hoy para invitar Ahora mira yo Ahora mira yo Mira Mira que avisamos De que a estas horas Si Mirar el twitter Chicos Que habéis subido muchas cosas Vale voy a comer algo porque tengo hambre Yo no Si no juego Aunque también tengo hambre Vale tengo un arquero aquí Pero no quiero salir Es que Pero es que En la puerta Prefiero que Dormir Y ir de día Porque no me quiero otra vez A ver A ver Que ya me lo cargo En la puerta Si Hay un arquero, bueno había, ya no Ya, pero prefiero que salga Te veo, te veo Y hay un zombie aquí arriba también Bueno, pues eso lo hemos tenido Hacer Miles de cosas para poder entrar y grabar Así me mato, tío Me está disparando otro arquero, no hay problema Uy, hijo de puta Creo que, creo que Me voy a pasar para adentro ya Oh, sí, mejor Yo estoy aquí haciendo cosillas Me meto para adentro ¿Visto? He reacondicionado nuestra casa esa de ahí Yo el caso es que sí que dormí Ey Sí, yo también, te he también dormido Pero, pero digo aquí Si miramos el mapa O sea, si miramos el mapa La casa debe de ser Ese terroncillo que hay ahí Hostia, tío, es que tenemos muchísimas cosas aquí, eh Sí Tenemos muchísimas cosas Cógete el hacha Cógete una de las azadas El cubo de agua es importante El cubo de agua es muy, muy importante El trigo lo vamos a craftear ya Para quitarnos cosas de en medio Pues sí ¿Qué más? ¿Por qué se queda aquí uno de estos? Este cubo Yo estoy aquí haciendo Libro, 17 libros ya vamos Y no sé por qué Bueno Perla finalizadora Esto sí Esto también Esto también A ver, coge un momento Esto, esto, esto Ah, entonces no tenemos Yo no, ya no tengo Esto que siempre viene bien Vale Vas a hacer la cama, ¿o? No voy a hacer nada No, si ya se va a hacer de día Cógete el hacha ¿El hacha? Es que me van a matar Yo me quiero esperar No, no te matan Tome caso El hacha Aquí hay un hacha No hay nada Pedernal Sí, coño Ahí hay un hacha ¿Tienes tú? Ah, no, lo tengo yo Ah, yo digo Estoy ciego Yo no le hago un hacha Vale, pues ¿Quieres un arco? Toma un arco Bueno, en verdad Me da igual Pero bueno Si me lo hechas No sé Ahí mismo lo tengo No pasa nada sin arco A mí no me ¿Qué te voy a decir? Cuando te matan Pierdes experiencia Sí, toda Qué putada Joder Claro Toma Echame un arco para ti ¿Quieres flechas? Eh... Bueno Si me das Toma nueve flechas para ti Cógete De aquí Lo importante Que es el El hacha Y el lazada Ya está Ya está Ah, sí, es verdad Y la cama está tomada por culo No sé No sé por qué la he quitado Un arquero en la puerta No, susto ¿Ya hace día? Ok Qué tonto No me dispara Es verdad Toma Ah, te has caído Mientras que no venga ningún enderman Que es lo que me dio susto Y me desfodio Bastante Vale, saca de vía ya Que lo que tengo ganas Es que saca de vía Eh, va a explotar Si explotan no nos dan Vale Experiencia ¿Dónde? ¿A dónde vamos? Pues yo creo que vamos a ir mirando al desierto Vale A ver si encontramos la pirámide A ver si aparece A ver que mire un momento el mapa Que quiero ver Por satisfecho A ver si nos podemos ir a casita A ver Quiero ver el mapa De Las coordenadas Nada, eso es lo que No sé Eh, hay que tirar el mapa ¿Dónde vas? Espera, te quedaste perdido de vista Hostia, un enderman No Por ahí detrás Muy cabrón Va a hacer que me va a matar Como me piñe Pero porque hay Pero porque hay bichos de esos De mierda por aquí De día Sí Sí, lo he visto por ahí Espérate, voy a ir ¿Dónde estás tú? Estoy aquí ya contigo ¿Dónde estará? ¿Dónde está ese árbol? Bueno, da igual Hay un árbol ahí grande En la montaña Ahí estaba Bueno ¿Qué pasa? Bueno, pues Donde quieras ¿También aparecen de día Los enderman No debería No debería, ¿no? A ver si es que ha desaparecido Ahora que ya se ha hecho de día Tío, para encontrar el Este Nos tenemos que tirar para acá ¿Para dónde? Ah Que has mirado el mapa, ¿no? Vale, pues vámonos para allá Dirección nuestra casa Así que cuando menos Nos alejemos de nuestra casa Mejor Ya Y otra montaña Lejos Vale Vamos para allá Corriendo Aquí hay un pueblo No sea nuestro Será ese ¿Ese que es a la derecha? Sí, ese es nuestro ¿Ese es nuestro? Sí, porque está medio Medio robado Ya ves Ese es nuestro Vale Bueno, antes de todo Decidí que Me cargamos mucho En subir vídeos De Minecraft Es porque Es que o no nos deja Escucharnos O es que O no nos deja escucharnos Es que nos echa, tío Es que nos echa la partida A mí antes me ha echado Me pone Se ha cerrado tu sesión Hostia, tío Al final no No he mirado Esto De todas formas Vamos a grabar ¿No? Vamos a grabar ya O sea, que decir De guardar Voy a invitar a este Que no está jugando a nada Pues guarda Guarda algo Así ya guarda Si se va a partida Estamos aquí ¿Aquí vas a invitar? Me he invitar a un chico Que se llama Kike Suscriptor ¿Qué es un suscriptor? Eh, el mapa Eh, has tirado Has tirado el mapa A ver si tengo a alguien Yo creo que no Tengo a Kalata Pero no a Kalata No quiere unir No, que me ha dicho que no está Que dice que su padre está jugando Que está su padre jugando Ah, hace bien su padre Esto, esto, mira Esto ya si que no lo entiendo, tío ¿Se corta el mapa radicalmente? Sí, todo de agua, ¿no? ¿Se corta? No, tirando el mapa Ah, vale Te estás matando tú solo No hay problema Soy de diamantes Vale Hay que hacer algo antes de que salga de noche otra vez Porque la noche me confunde Ajá, ajá Eso lo dice Adinio Claro Me ha desgraciado A mi nuevo braguetazo pego Se viene aquí Con una huella Y se hace millonario Bueno, ahora ya no sé cómo estará ¿Actor Pornos es? Sí, algo de eso Con su hermano Sí, eso Algo de eso ¿Cuatro, tres, dos En el agua? Eh, no Uy, casi he salido A ver, a ver, a ver Sí, sí Encontramos Se ha vuelto la partida Eso es bueno Sí ¿Qué pasa? No, no Vamos a seguir Porque esto ya es la jungla O sea, esto es el toquete Esto es la jungla Y nosotros queremos ir al desierto Exactamente Bueno, pues Yo creo que tenemos que ir A nuestro pueblo Sí Es que este desierto, tío Es muy grande O sea, aquí debería de haber algo Sí Podemos hacer eso Podemos ir a casa otra vez O sea, a la casa, casa No a la segunda A la segunda le damos refugio A la... Sí A la casa normal Y guardar ahí Este episodio Que ya está bien Por lo menos está Porque no sé Que son 15, 20 minutos Los que llevaremos 14 14 Entre que llegamos y todos Hace 20 Y ya tenemos 20 Y hacemos otro Y hacemos otro Yo sé Así ya tenemos En vez de hacer uno de 40 Hacemos dos de 20 Por ejemplo Es que quiero encontrar La maldita mierda esta Sí Eh Por eso Eso lo hago Que no sé, tío Me resulta como muy pequeño esto Sí A ver, voy a comer algo Ya está Vale Pues no sé Yo sí sé dónde tengo que ir A ver A ver Y si vamos hacia... Ah no Lo de allí es el... Es la nieve Me he equivocado Es que a esas zonas no me has explorado aún Pero bueno Yo voy todo ciclado aquí corriendo Ya, ya te veo ya No, yo también Voy a tope Y con el X manteniendo ahí Para que salte todo el rato Bueno, ya estamos aquí En casita Bueno, pues sí Yo creo Donde vamos a salir es allí Y vamos a ir ya A ver Yo guardaría aquí la partida O sea, guardar El episodio Ah, te he vuelto a tirar otra vez el mapa No, no guardaríamos aquí La partida Y en paso Grabamos Dejamos aquí este episodio Y le damos otro Venga, pues no Bueno No, ya hace noche Si hace noche Aquí tengo yo Tierra Y nos metemos dentro Entonces tienes una cama hecha Claro, no Hacemos una especie de refugio Con tierra Uy Sí Por eso digo que si vamos a estar de noche A ver, un momento Que mire Tengo 64 Bueno, tengo un montón O sea, podemos hacer un refugio Pero nada, pequeño Aunque sea para Mira, hay una oveja Necesitamos hacer dos camas Joder, otra vez tirando el puto Mua que manía tengo Ahora vengo Voy a buscar aquí Porque aquí hay una oveja Y me vale Pues si hace falta hacer dos camas O algo No sé, ahora mismo estamos cerca de casa Uff Que hostia está a punto de darme Bueno, me la he dado ¿Sabes? Pero podría haber sido por más Vale, voy a subir Yo lo que quiero ver es Si Si llego aquí ¿Se acaba otra vez el mundo? ¿O cómo va esto? Tengo que buscar otra vez No sé dónde estás ahora ¿Tienes mapa? Sí, voy a Sí, pues Parece ser que se acaba el mundo, tío Ah, ¿dónde estás? Estoy al borde Estás por aquí A ver Eh, ¿qué pasa? Hostia, verdad Aquí se acaba Yo creo que sí que se acaba Aquí el mapa ¿Qué tío tiene, coño? Pues no, lo sé Es que si te das cuenta Estamos en la parte más baja del mapa Sí, pero bueno Hostia ¿Qué? Ah, no, me he rayado Porque pensaba que se le podía Dar la vuelta al mapa Pero no Es que solo he hecho así Pues no vamos a tener que ir Por arriba del todo No sé, pero yo creo que se está haciendo ya Un poquito, ¿no? Bueno, es que no suena el sol No lo veo El sol está aquí Esta cosa cuadrada No, sí Cuadrada, así que Las texturas estas Es cuadrada Vaya miedo Las texturas nuevas Que no se nos oímos Sí, también puede ser Que es porque el Minecraft da fallos O sea, no es porque salen las texturas Sí, yo creo Esperemos que A ver si en la Play 4 va mejor Está bien muy bien Si Si en la Play 4 fuera mucho mejor Bueno, ¿sabéis? ¿Sabéis, chavales? Sí, para el que no Y PS Vita Bueno, tú es que me pasaste la información tú Lo que no sé yo es que van a hacer nuevo Porque ¿Tú leíste algo? No vi que Que Para dentro de un mes O por ahí Saldrá para la Play 3 Y PS Vita Pero para la Play 4 Llegará después de verano O por ahí Septiembre Es lo que ponía No sé si No sé si harán más nuevo Porque no he leído nada De más que no Cuando empiece A salir dentro del juego Pues ya Pondrán cosas Para que sepan A lo mejor Pone más Más texturas Más grandes Yo qué sé O más Más opciones Para online Es que Imaginemos a eso Como el ordenador Como el PC Porque la Play Podrían Podrían poner servidores Claro Podrían poner servidores Podría ser Pero no lo sé No está claro Sería Sería un puto acierto Tío Que pudieran poner Mods Y mapas de aventuras Porque tú imagínate Lo que sería hacer aquí Una serie de aventuras Tío Bueno que por ejemplo Mira Yo tengo un problema Con Yo tengo un Mac ¿Vale? Y no le hago partición De disco duro Para meterle Windows Pues por Más que nada Por perrería Y porque Tengo el ordenador Demasiado nuevo Para estar haciendo particiones Que sé que no pasa nada Y sé hacerla Pero que no No es plan Ya que tengo el Minecraft Y tengo todo El problema que tengo Es que no le puedo Meter mods Porque no me aparece La carpeta BIN Como hay que hacerlo Y demás Y eso que tengo En Minecraft Premium Para caer por él Claro Y Bueno vamos a Sí ahora sí que vamos a dormir A dormir Ahora sí Yo tengo un sueño ya Pues nada Tengo aquí otra cama Para el recuerdo Pues ala Lo voy a dejar aquí arriba Para Si algún día discutimos Que se suba Ahí en el que Eso ha sido bueno Yo no sé tú Pero no me he dejado dormir Pues aún no puedo Durmete que yo te observe Está en la habitación del cabreo No que harás cochinadas No puedo dormir Yo sí No puedo Ah sí Ya está Ya está Ah no Pues yo todo el maquí excluido Pues ya está A ver Que Si lo vamos a dejar aquí De momento Mirad ya tenemos Bastante mapa recorrido Yo sé Mirad Yo creo que La pirámide va a estar Arriba Sí puede ser Va a estar por ahí arriba Hay que ir a buscar Yo creo que sí Así que Vamos a Sí bueno Aquí se queda Hostia espérate Joder Joder con tirar el mapa Tío Todo el rato Es que no puede ser Me gustaría irme aquí Nos falta aquí Un trozo de Mierda Aquí estás abajo Me acordaba yo De esta habitación Claro tío Bueno pues Hazte una pechera Que no se te olvide Hostia sí Lo primero que voy a hacer Esto me comentaron ¿Dónde estás? ¿Abajo? Sí Me comentaron Que la mesa de crafteo De esta mierda Puta Tenía que estar A Uno O a dos escalones Me parece Hostia como se hacía La pechera No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo como se hacían Hostia ya se me olvidaba Como se hacía Las Sí las estas Las armaduras Cogía diamantes ¿Qué más? ¿No te acuerdas? No Si la pongo ¿No ves que no ha hecho Estas armaduras Las has hecho tú Yo ya no me acuerdo Ah mira Ahora si me deja Mira me deja encantar La espada Al nivel 17 ¿Cómo se? Al nivel 19 también Pero no voy a encantar Nada de momento Claro hasta que no tenga Que eso Que nos confundimos aquí Tío Sí Que nos confundimos Que tiene que tener La La mesa de crafteo Uno Uno Y uno Es decir que Deberíamos de haber cerrado Todo esto Ah Bueno Así No no Si es que Hemos hecho Esto muy grande Ah Deberíamos de hacerlo Así 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 Y aquí Y así Bueno Podríamos hacer aquí Otra sala En plan de coger esto así 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 Y así Así Pues así No sé No sé Ya lo pensaré Te encierro Vamos para arriba Anda Hazme la pichera A ver que me acuerde Cómo era Coger diamante Es muy grave Sí Sí Coger diamante Te me decías que la mesa crafteo Al R1 Al R1 Al R1 Te vas a armadura Y vas bajando Así Así Ahí la tienes Bueno pues nada Voy a ponérmela ya Y vamos a dejar aquí el capítulo Y ya está bien Está bien Pero no hemos recorrido Zonas A ver Ponte así Que nos despidamos Pues nada chavales Yo lo voy a dejar de aquí Dale Changi Dale Chengue Dale del chengue Chungo chengue Si os ha gustado Sí Mucho Mucho Que queréis que sigamos haciendo Como veis Hoy No sé por qué no ha habido nadie Cuando normalmente siempre nos acribillan Pero hoy no ha habido Hoy no ha habido nadie apenas Y nada Ponernos en comentarios Que queréis que sigamos haciendo con esta serie Ya sabemos que tenemos que hacer lo de la pirámide Que estamos en busca de ella Estamos buscando la puerta del desierto Tenemos que buscar la parte superior del mapa Tenemos que seguir por ahí Tenemos que conseguir suficientes niveles de experiencia Para matar al dragón de la polla Digo al ender dragon Claro Y Y Yo creo que de momento Poco Bueno La casa esta que es una bazofia Yo creo que es mejor mejorarla Pero ya cuando tengamos materiales Sí Y el día de mañana Cuando ya tengamos media serie hecha Y tengamos materiales suficientes Hacernos una aldea También molaría mucho O sea en vez de tener una casa Que tengamos una casa cada uno Y que se comuniquen luego Y hacer cosas de esas Ahí, ahí, eso sí Y nada chavales Pues sí Por mi parte Ya está Ya está todo Vale Hasta la próxima Ha 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 ha